Ya ves, ya ves como una vecilla que coge a prisionera Será preciso que sepas que de soya en adelante Vas a ser mi compañero, cantando como cantabas Metida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo Y hasta el fondo de un arboledo No te dejes abecilla, a gober por la tristeza No te dejes abecilla, a gober por la tristeza Posarte sobre mi pecho, o sobre tus alas buenas Te cuidaré de que nunca, te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura, y la semilla más fresca Esta es mi tierra linda, el Ecuador, heredé todo Esta es mi tierra linda, el Ecuador, heredé todo Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos Como dice que no se goza, que no se goza Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Como dan las palomas, ay, 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 a sus prichones Como dan las palomas, ay, 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 a sus prichones Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Como dan las palomas, ay, 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 a sus prichones Como dan las palomas, ay, 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 a sus prichones Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Viva nuestra música Muchas gracias